La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir En la soledad un reino, y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya, gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia, pequeño todo es Y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé Voy a probar qué puedo hacer, sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer, jamás Libre soy, libre soy, el viento me abrazará Libre soy, libre soy, no me verán llorar Libre soy, libre soy, no me verán llorar Irme así, me quedo así, gran tormenta habrá Por viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada en fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré, no volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy, surgiré como el despertar Libre soy, libre soy, se fue la chica ideal Irme así, a la luz del sol Y la tormenta habrá El frío es parte también de mí La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me verán llorar Dirme así No es que tú así Gran tormenta habrá Por viento y tierra Mi poder florecerá Mi alma congelada En fragmentos romperá Ideas nuevas pronto cristalizaré No volveré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy Se fue la chica ideal Dime así A la luz del sol Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí La nieve pinta la montaña hoy No hay huellas que seguir En la soledad En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti No dejes ver Buena chica Tú siempre debes ser No has de abrir Tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Y los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar ¿Qué puedo hacer? Sin limitar Ni proceder Ni mal, ni bien Ni obedecer Jamás Hermanos con gozo han vivido ustedes En el seno de su familia El nacimiento de esta niña Con gozo vienen ahora A celebrar el objetivo De nuevo nacimiento Por el bonitismo Todos los aquí reunidos Nos alegramos Porque el número de bautizados Se va a aumentar Así pues yo les pregunto A los papás ¿Qué nombre quieren darles Ustedes a su hija? Cateri Cateri ¿Qué piden a la iglesia de Dios Para Cateri? El bautismo Ustedes papás Que piden el bautismo Para su hija Deben darse cuenta Y contraen la obligación De educar en la fe Para que guardando Los mandamientos divinos Ame a Dios Y a su prójimo Como Cristo nos dice ¿Se dan cuenta Ustedes de esta obligación Que contraen? Sí Los padrinos Están dispuestos A ayudar a los papás De esta niña En cumplimiento De esta obligación Cateri La comunidad cristiana Te recibe Y yo te signo Con la señal de la cruz Papás y Padrimos Le hacen lo mismo A la mujer En la frente ¿Y ella cómo se llama? Camila 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 Ya es bienvenida A la casa del Señor Yo te signo Con la señal de la cruz Bienvenidos a la casa del Señor Y que esta agua bendita Le recuerda el agua de su autismo Baja amor Amor La casa del Señor Corazón Amor 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 Cerno Amor Gracias por ver el video.